En Cartagena tenemos la oportunidad de disfrutar de nuestro tiempo de ocio de una forma diferente. Han llegado hasta la ciudad de las Escape Rooms. Se trata de unas salas en las que nos adentramos y nos convertimos en protagonistas de una historia. Para poder salir de esas salas tenemos que resolver antes varios enigmas. Este grupo se dispone a realizar una visita al submarino Nautilus. Una vez dentro la luz se va y se encuentran en una situación de emergencia. Por problemas técnicos las puertas del sumergible se han cerrado. Para salir tienen que resolver enigmas, acertijos y juegos de ingenio que dejó el capitán Nemo en su momento. De repente este grupo se convierte en el protagonista de una historia, la que proponen en esta sala de Escape Rooms de Cartagena. El objetivo es salir del submarino en 60 minutos. Con la adrenalina a flor de piel cuando ven que el tiempo se agota, el trabajo en equipo es clave para superar el reto hasta que lo consiguen. Tienes que fijar mucho en los pequeños detalles. Te piensas que es una simple tontería y de repente lo tienes ahí delante de tus narices y te sube mucho. Cuando la descubres ya... Sí, es verdad, y te vas a otro lado y no para y no... Mira, te falta tiempo para disfrutarlo más, ¿eh? Esta es una nueva forma de ocio que jóvenes empresarios han traído hasta la ciudad para ofrecer nuevas fórmulas de diversión y distracción. Este tipo de salas están funcionando con éxito en grandes ciudades españolas y del extranjero. Los de Cartagena me han gustado más que los de Barcelona. En Cartagena existen varias salas diferentes que permiten adentrarnos en historias de lo más dispares. Han visto mucho en videojuegos y tal, pero así en la vida real, fe, vamos, muchísimo mejor, es una adrenalina. Adrenalina que también ha sentido este grupo en otra sala. Desafía ahí tu mente durante una hora y lo pasas genial. Me gusta estar en una película y ser el actor ahí de la película, estamos muy bien, muy entretenidos. En este caso, ellos se han colado en un piso franco de la mafia. Hay que resolver un caso un tanto oscuro con las cosas que tres asesinos han dejado antes de abandonar la vivienda. Para salir vivo, una recomendación. Hay que juntar a los mejores amigos, porque ahí dentro la vida de cada uno corre peligro y el equipo ayuda a que sobreviva todo el grupo. La presión la sintieron en el piso franco mientras desde fuera eran controlados por uno de sus compañeros. Sí, cuando quedaban 10 minutos o 15 y ha habido un momento en que estábamos empanados pensando qué hacemos para conseguir las pistas que quedan y tal. Y al final hemos conseguido una pista y con esa pista hemos encajado varias cosas. Para participar no importa la edad, sí que hay que sacar el mayor partido a las habilidades de cada uno. Todas las edades pueden venir a jugar porque quien no tiene capacidades matemáticas pues tiene lógica o es más observador o busca mejor. Entonces cada persona del equipo tiene que usar su propia habilidad para entre todos poder superar el reto. Estas ofertas de ocio son una buena oportunidad para juntar a amigos o familia. En plan regalo de cumpleaños, cosillas, sí, eso está chulo. Diversión, desconexión de la rutina y la adrenalina a tope son los ingredientes perfectos para sacar una hora y disfrutar en las escape room.